Hola, muy buenas, aquí de ThunderMg, he vuelto a colgar un video después de bastante tiempo y vamos a empezar con un tutorial de cómo crear un server en Minecraft Bueno, para empezar lo que tenemos que ir es a esta página que te dejaré en el link, que es a Ternos, que te ayuda a hacer un servidor, es muy sencillo, no tienes que tocar nada, nada más que iniciar y ya tendrás tu servidor Pero bueno, vamos a enseñaros un poquito por aquí, ¿vale? Bueno, esta es tu IP, que realmente no es la que vas a tener que poner en Minecraft para meterte, ¿vale? Está bueno, esto es lo que te viene por defecto, esto es cómo está el servidor, en este caso está desconectado hasta que no lo debemos a iniciar Bueno, luego todo esto, yo os recomiendo que no lo toquéis, es para cambiar el mundo y eso, para hacer una copia de seguridad Bueno, y esto, por si le cambiáis alguna cosa que no os ha gustado, le volverá a instalar y se pondrá el server Como venía de inicio, con todo lo que teníais, se habrá borrado, ¿vale? Pero bueno, hoy vamos a lo importante La primera parte Aquí, ¿vale? En ranura, número de jugadores y tal Eh... os recomiendo... bueno, os recomiendo no Tienes que poner el número de jugadores que vayan a ver en el server Por ejemplo, ahora para enseñarlo, ¿ves? aquí se pone que cambia Ahora para enseñarlo, uno, ¿sabes? por... uno Es decir, si tú te metes con dos personas, te metes con mi amigo, tienes que ponerlo a dos Pero en el momento que tu amigo se vaya, tienes que cambiarlo uno a uno Porque si el server no está lleno completamente En... diez minutos, creo que se... se... para Más cositas White list, yo lo quitaría, no, no os hace falta Online mode, ponéis cracker Porque si no, necesitaréis una cuenta premium, obviamente Aquí es como se va a llamar el server, ponéis vuestro nombre o como queréis que se llame el server Mi server se llama ThunderMG He luego el... modo de juego, el Tomo Survival Para... ya esto lo cambiaré, pero en el momento pacífico PvP sí, y bueno, estas dos cosas no, no las toquéis Si queréis volar, bueno, pero esto no... no lo toquéis Esta parte no... no lo voy a aplicar, no nos hace falta Y bueno, esto Aquí donde pone vanilla Tenéis que poner vuestro... de esto de Minecraft, yo tengo el 1.7.2 Por lo tanto pondré el vanilla 1.7.2 Instalar, siempre que... aquí siempre que lo pongamos A ver si ya se ha instalado Luego el CraftBookKit Yo me pongo el 1.7.2 Instalar también Vale, ya está Esto es para los... los plugins Y bueno, esto es los... aquí está el admin Y esto es la wildlist que lo hemos quitado Bueno, y el admin sería yo Bueno, lo puedes poner a cualquier jugado Bueno El tema de los plugins, ahora os lo enseño No necesitas descargarte los plugins, ¿vale? Todos los plugins te vienen aquí en la misma página Tú nada más que tienes que buscar el plugin Únicamente Y... y ya está en esta página, ¿vale? Mira, tan sencillo como esto Bueno, vamos a poner un plugin sencillo Como es el Essentials Que bueno, que tiene para hacer set home Y... y poco más, las cosas básicas ¿Ves? Aquí tenemos un montón Luego para abajo hay más Ahí va a estar mucho, mucho, mucho Vale Pero bueno, vamos a buscar El Essentials Vale, aquí lo tenemos Y instalamos para nuestra versión En este caso mi versión de CraftBookit Es 1.7.2 Y descargamos Y ya se ha descargado Y instalado ¿Ven como pone aquí? No hace falta que lo descargues Tú se va a tu ordenador Y tienes que hacer La instalación y eso no Se descarga y se instala Automáticamente Ahora, aquí nos saldrá Le dais aquí Y ahora aquí se ve Refresge la página Y bueno, ya veis que aquí Ya se ha metido todo lo que contiene El Essentials Vale Bueno, vamos a ir ahora también A mi server Otra vez Y vamos a probarlo ¿Vale? Vamos a iniciar Así que nos ha puesto Ya está Vale Bajamos por aquí Perdón No Vale Y le damos a iniciar A veces tarda un poquito En iniciarse A veces iniciará Vale Y aquí La IP esta Como decía antes No es la que se va a utilizar Cada vez que inices el server Será una IP diferente Ahora En el momento que se inicie Pondrá aquí debajo la IP ¿Vale? Tiene que procesar un poquillo No tarda mucho Bueno, y como veis aquí La versión de Crabbucket Que hay instalada Y eso A veces tarda un poco Pero es normal Y sobre todo Recordad lo que Lo que os he dicho antes De En capacidad del server Siempre Poner Únicamente El total de las personas Que vayan a entrar Es decir Si entras tú solo Te pones una persona Si entras Tres amigos Pones tres Pero en el momento Que se vaya uno Tienes que cambiarlo ¿Vale? Esto ya se ha puesto ¿Vale? ¿Veis? Como veis Al no tener Todos los jugadores El 0 de 1 Se cerrará en seis minutos Así que bueno Y esta es la IP Que se necesitará Bueno Copiamos la IP Espera Joder Este ratón Piamos IP Nos vamos A Minecraft Aquí está Multiplayer Ahora no me responde Bueno Multiplayer ¿Ves? Yo ya lo he tenido Pero bueno Antes necesitaba Una IP Diferente ¿Vale? Entonces Le damos a Edit Cambiamos esta Que era la IP Que había antes Ponemos la IP Actual A mi no se Que es un error Que me pasa Pero aunque ponga Que no se puede Monitar Yo lo he dicho En server Y se mete A ver Está ya metiendo Vale ¿Veis? Y ya estáis En Vuestro server ¿Vale? ¿Veis? Al principio era un poco LAB y eso Pero bueno Ahora ¿Veis? Como veis Yo ya tengo El RAISE Minimap Una cosa que va a pasar En tu server En el RAISE Minimap Que cada vez que apagues Enciendas Se te van a perder Los puntos que pongas O sea No te va a servir De mucho Eso sí Pone Set Home Y ya está Separa bastante Bueno El Camtasia Normalmente no va a tan lag Bueno Para que comprobéis Que el Essentials El Essentials Ya está puesto Vamos a Help Y aquí veis Que te pone Essentials No sé qué Para poder Y una cosa que vamos a hacer Que tiene el Essentials Y el Essentials Tiene Set Home Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Poner el comando Set Home Aquí ya estaría Tu casa hecha Es decir Entonces Yo ya Me doy aquí Y una vez pusiera El comando Home Ya POM O sea que Esto para que comprobéis Que ya el Essentials Está puesto Y bueno Este ha sido El vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Como crear vuestro servidor de Minecraft Y bueno Ah y recordad una cosa Una vez estéis dentro De la página Antes la opción De español No salía Solo salía Inglés Y alemán Acordaos de Bueno Loggearos y eso Y cambiar la opción A español Que ya está Disponible Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dejen su like Su Favorito Suscríbanse Y nos vemos En el próximo vídeo